Y sueñas, playas, en mi Perú Perlines, sierras, cumbres, nevadas Ríos, quebradas, en mi Perú ¡Bien Perú, carajo! Y eso, que estamos ahogados Tomatela, tomatela La más sustante y la más ardiente Tomatela, bolet ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Pero eso es loco! Son dos palabras, ¡qué chulazo! ¡No se ve nada! ¡¿Cómo va a hacer eso, güey, chulazo? ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! Dos palabras, ¿qué? Prende luces, prende fuego La morca, es una pelada ¡Qué chulazo! No se ve nada porque está negro Puyo, yo no voy a chupar más, me siento mal Pero no puedo chupar más, Puyo, lo siento ¿En serio? Tú me haces dormir Ya bueno, Puyo, voy a chupar más P México PÉscapista ¡Oye ahora! ¡Habla loco a mi peco, con ese pavo! ¡Eh! ¡No lo olvidas! ¡Negro tenías que ser! ¡Vamooo! 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 ¡Que esta tarde! ¡Tenemos que ganar! ¡Yo no se la come! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Yo no se la come! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Viva la gallina! ¡Vivo el crítonis de la monja! ¡Cajar! Yo solo diría dos cosas Técnico 1, Técnico 2 Jefe de enfermeras ¡Salud! ¡Salud carajo! ¡Salud carajo! ¡Salud carajo! ¡Salud por San Martín, por Camarra, por Sucre! ¡Por Sucre! ¡Por San Isidro! ¡Por San Miguel! ¡Por Pershing! ¡Por Miraflores! ¡Por Puno! ¡Que pidió la libertad! ¡Caja negro carca!